Hola, bienvenido a nuestro canal Tenorshare Spanish. Hoy te muestra cómo solucionar error support. Apple.com barra diagonal iPhone barra diagonal restore. Método 1. Salir de este error vía mantén presionado el botón encendido. Y tenemos otra forma salir de esto. Conecta Raybot y haz clic en salir de modo recuperación. Esta forma solo necesita un clic. Método 2. Método 2. Forzar reinicio iPhone. No conecte iPhone a la computadora. Pulsa botón de volumen arriba y baja rápidamente. Luego mantén presionado en botón encendido. Hasta pantalla permanece Apple logo. Método 3. Salir de support. Apple.com barra diagonal iPhone barra diagonal restore sin perder datos. En primer lugar, conecta iPhone a la computadora y abrir Raybot. Empezar. Selecciona la opción reparación estándar. Este modo no va a borrar ningún datos de su iPhone. Todo proceso dura 10 minutos. Esa puede solucionar la mayoría errores del sistema iOS o IPA2. Método 4. Reparar iPad con iTunes. En primer lugar, entrar iPhone en modo DFU. Manteniendo pulsado el botón, pulsa y mantén el botón de volumen hacia abajo que está a la izquierda del teléfono. Mantén ambos botones pulsados durante 10 segundos. Abre iTunes. Aceptar todos los términos y condiciones. iPhone se restaura. Activa iPhone según tus preferencias. Método 5. Reparar iPhone con modo avanzado. Conecta iPhone. Abre Raybot. Empezar. Reparación avanzada. Esta forma va a borrar todos los datos. Después de reparación, activar iPhone nuevamente. Método 6. Solicitar reparación al Apple Entrar en la página web de Apple en Soporte Puede solicitar reparación a Apple Store Eso es todo por el video de hoy Espero que les pueda ser útil Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!